Me ayudan, ¿eh? Y ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida zurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más mi confesión. Por eso, Ignacio, contame tu condena, decime tu fracaso, no es la pena que me dio, y háblame simplemente de aquel amor ausente, te harás un retraso del olvido. Yo sé que te hace daño, yo sé que te lastimo, y llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor, que tiene un abandono, y busca en un licor que aturba, en una curda que al final termina la función, corriendo en un telón al corazón. ¡Qué coro, eh! ¡Aquí ustedes! Un poco de recuerdo y sin sabor, gote a tu razón con el dolor. Marea, tu licor y alea, la tropilla de la ciudad, al volver a la última curda, cerrame el ventano y al rato el sol, su lento carajol de sueños. Marea, tu licor y alea, la tropilla de sueños. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, te harás un retraso del olvido. Yo sé que te hace daño, yo sé que te lastimo, y llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor, que tiene un abandono, y busca en un licor que aturba, en una curda que al final termina la función, corriendo en un telón al corazón.